Y seguimos con mucho más de este camino al Oscar, recuerden que ya faltan solo minutos para que comience la ceremonia y nosotros queremos saber sus participaciones y sus opiniones, recuerden la etiqueta del día de hoy, numeral Camino al Oscar en GB, a través de nuestras redes sociales, arroba Valeria Valle, arroba Mister Roy y arroba Globo Visión. Y yo sigo muy muy bien acompañado por Reina Fierro, que además bueno, este año Universal tiene cinco películas, ya lo habíamos mencionado, pero ahora vamos a hablar de otras tres que son además muy diferentes entre sí. Vamos a empezar primero con Huye, toda una sorpresa, una película de bajo presupuesto y de terror, que es casi pionera que haya sido nominada una película de este género a mejor película, ¿verdad? Primero que nada Jorge, muchísimas gracias nuevamente por tener en tu espacio y considerarnos y en verdad que es un privilegio Universal que nos haya permitido ver cinco de sus grandes estrenos que están nominados este año para el Oscar. Huye, una película como tú bien lo dices, de bajo presupuesto, donde vamos a ver todo el talento en un guión espectacular y la nominación ganada como mejor película de Jordan Peele. Claro. Vamos a ver cómo él en verdad pone toda esta apuesta con una sorprende, porque es que sorprende, o sea, mantiene al público en la expectativa, sentado en esa butaca y vamos a ver que el mejor rol que tiene Daniel Baluya es increíble. O sea, este chico es como que da el todo por todo, o sea, es como que dentro de esta historia que es como comprometedora porque es una relación de dos adolescentes, un que se ve cierto reflejo de la parte racista y él es convocado por su novia que vamos a conocer a mis padres y dentro de esa visita, ese fin de semana a esa casa. No sabe lo que es, pero les quiero decir, es una película que estrenamos el año pasado con resultados maravillosos, está actualmente en cartelera, si pueden irla a ver, por favor, no dejen de disfrutar, huye. Además, una de las películas más taquilleras entre las nominadas, pero vamos a cambiar un poco de tema y Steven Spielberg con The Post, otra cinta que está en cartelera, además se acompaña de Meryl Streep y de Tom Hanks, un peliculón. Sí, no, esta dupla es maravillosa, estamos en cartelera desde el 16 de febrero, no se la pierdan tampoco porque vale la pena verla, es una película donde vamos a ver la libertad de expresión como realmente dos titanes, como son estos dos actores que personifican a dos editores de dos grandes diarios en Estados Unidos en el año 71, donde ellos deciden, sacamos los secretos ocultos de ciertas declaraciones de Vietnam y donde la administración de Nixon se ve bien amenazada. Los invito a todos, véanla ya, de hecho tenemos la nominación Meryl Streep como mejor actriz y mejor película. Y bueno, y si hablamos del poder femenino, no podemos dejar a un lado a Lady Bird, dirigida por Greta Gerwig, la quinta mujer que logra ser nominada a Mejor Dirección y tiene cinco nominaciones para esta noche. Sí, con gran mérito, en verdad que Greta tanto por guión como Mejor Dirección se la llevan, en verdad tiene un mérito alto. Esta es una película que llega mucho a lo que es la relación entre madre e hija. Lady Bird es una chica que se llama Christine Madperson, pero ella, yo me llamo Lady Bird, soy irreverente, está saliendo de esa etapa del bachillerato y está en plena adolescencia donde ella quiere cambiar, donde quiere experimentar, donde quiere ser más ella. Sin embargo, ella tiene que aprender primero a vivir con su madre. Su madre es una mujer adnegada, trabajadora, que realmente tuvo que asumir lo que es el rol de mantener un hogar y sacar una hija adelante. Y no se la pierdan. Entramos en cartelera este viernes 2, estamos ya antes de la ceremonia del Oscar. Así es, tienen este fin de semana. Tienen todo este fin de semana para ponerse al día con todos estos titulazos que tenemos. Bueno, muchísimas gracias, Reina. Nosotros el tiempo es muy corto en televisión, pero vamos a estar cruzando los dedos para que varios de esos premios de esta noche se vayan para estas películas de universo. Cualquier cosita que necesitemos, por favor, no dejen de conectarse con Arroba Ven al Cine, que también vamos a estar dando muchos avances de todos estos grandes títulos. Así es, ustedes ya lo escucharon y recuerden también nuestras redes y nuestra etiqueta, numeral Camino al Oscar en GB, arroba Globovisión, arroba Mister Roy y arroba Valeria Valle y pronto seguimos con mucho más de este Camino al Oscar. ¡Gracias!